Imaginen un mundo donde las enfermedades se diagnostican con una precisión asombrosa. Los tratamientos se personalizan según tu composición genética única y se desarrollan nuevos medicamentos a un ritmo sin precedentes. Esto no es ciencia ficción. Esta es la promesa de la inteligencia artificial, o IA, en la medicina. La IA, con su capacidad para analizar conjuntos de datos masivos e identificar patrones complejos, está transformando el panorama de la atención médica, particularmente en el campo del descubrimiento y desarrollo de fármacos. El proceso tradicional de desarrollo de fármacos es largo, arduo y costoso. Puede llevar más de una década y costar miles de millones de dólares llevar un solo medicamento nuevo al mercado. La IA tiene el potencial de acelerar significativamente este proceso, haciéndolo más eficiente y rentable. Al analizar conjuntos de datos masivos de información genética, datos de ensayos clínicos y bibliografía científica, los algoritmos de IA pueden identificar candidatos a fármacos prometedores y predecir su eficacia y seguridad. Las implicaciones de esta tecnología son profundas. La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que diagnosticamos, tratamos y prevenimos enfermedades. Puede ayudarnos a desarrollar nuevas terapias para enfermedades actualmente incurables, como la enfermedad de Alzheimer y el cáncer. La IA también puede personalizar los tratamientos en función del perfil genético, el estilo de vida y los factores ambientales de un individuo. El uso de la IA en el desarrollo de fármacos no es completamente nuevo. Los avances recientes en el aprendizaje automático han ampliado el papel de la IA en el descubrimiento de fármacos. Algoritmos sofisticados pueden analizar datos biológicos complejos e identificar objetivos farmacológicos ocultos. El aumento de los macrodatos en la atención médica ha sido fundamental para este crecimiento. La IA puede identificar patrones y relaciones imposibles de detectar para los humanos. En el corazón del poder transformador de la IA en el desarrollo de fármacos se encuentran los algoritmos sofisticados. Estos algoritmos, a menudo basados en técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, están diseñados para imitar la inteligencia humana y aprender de los datos. Pueden analizar vastos conjuntos de datos, fármacos, identificar patrones y hacer predicciones con una precisión notable. Uno de los algoritmos de IA más utilizados en el descubrimiento de fármacos es el aprendizaje profundo. Los algoritmos de aprendizaje profundo se basan en la estructura del cerebro humano y son particularmente expertos en analizar datos complejos y no estructurados, como imágenes, texto y audio. En el contexto del desarrollo de fármacos, los algoritmos de aprendizaje profundo pueden analizar imágenes de células y tejidos para identificar posibles objetivos farmacológicos o predecir la eficacia de un candidato a fármaco. Otra clase importante de algoritmos de IA utilizados en el descubrimiento de fármacos es el procesamiento del lenguaje natural, o PLN. Los algoritmos de PLN están diseñados para comprender y procesar el lenguaje humano. En el desarrollo de fármacos, los algoritmos de PLN pueden utilizarse para analizar la bibliografía científica, los historiales de los pacientes y los datos de los ensayos clínicos para identificar posibles objetivos farmacológicos, comprender los mecanismos de las enfermedades y predecir la eficacia y seguridad de los fármacos. Uno de los pasos más desafiantes y lentos en el desarrollo de fármacos es la identificación y validación de los objetivos farmacológicos. Un objetivo farmacológico es una molécula del cuerpo, generalmente una proteína que está implicada en un proceso patológico. Al dirigirse a estas moléculas con fármacos, los científicos pretenden alterar el curso de la enfermedad y mejorar los resultados de los pacientes. Tradicionalmente, la identificación de objetivos se basaba en gran medida en el ensayo y error, a menudo basándose en información incompleta o inexacta sobre los mecanismos de la enfermedad. La IA está transformando este proceso al proporcionar a los investigadores una forma más precisa y eficiente de identificar y validar los objetivos farmacológicos. Los algoritmos de IA pueden analizar vastos conjuntos de datos de información genómica, interacciones entre proteínas y vías de enfermedad para identificar objetivos farmacológicos prometedores que antes se desconocían. Una vez que se ha identificado un objetivo farmacológico potencial, es necesario validarlo mediante experimentos rigurosos. La IA puede acelerar significativamente este proceso al predecir la probabilidad de éxito de los diferentes candidatos a fármacos. Al analizar los datos de ensayos clínicos y estudios preclínicos anteriores, los algoritmos de IA pueden identificar posibles obstáculos y priorizar los candidatos a fármacos más prometedores para su posterior desarrollo. Sección 5. Descubrimiento de fármacos. De años a meses. El descubrimiento de nuevos fármacos ha sido una tarea lenta y costosa. La IA está revolucionando este proceso, reduciendo tiempo y coste. Automatizando tareas, la IA acelera el descubrimiento de fármacos. Cribando candidatos a fármacos, la IA mejora la eficiencia. Plataformas de IA criban miles de millones de compuestos rápidamente. La IA optimiza el diseño de ensayos clínicos, aumentando el éxito. Medicina personalizada. Tratamientos a medida. El concepto de medicina personalizada, en la que los tratamientos se adaptan a la composición genética y al estilo de vida únicos de cada persona, ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los profesionales sanitarios. La IA está haciendo realidad esta visión al proporcionar las herramientas necesarias para analizar grandes cantidades de datos de los pacientes y desarrollar planes de tratamiento personalizados. Los algoritmos de IA pueden analizar la información genética de un individuo, su historial médico, sus factores de estilo de vida e incluso sus determinantes sociales de la salud para identificar su riesgo de padecer determinadas enfermedades y predecir su respuesta a los diferentes tratamientos. Esta información puede utilizarse entonces para desarrollar estrategias de prevención y planes de tratamiento personalizados que tengan más probabilidades de ser eficaces y tengan menos efectos secundarios. En el campo de la oncología, por ejemplo, la IA se está utilizando para analizar biopsias de tumores e identificar los regímenes de quimioterapia más eficaces para cada paciente. Los algoritmos de IA también pueden predecir qué pacientes tienen más probabilidades de beneficiarse de la inmunoterapia, un tipo de tratamiento del cáncer que aprovecha el propio sistema inmunitario del organismo para combatir las células cancerosas. Consideraciones éticas y desafíos. Si bien los beneficios potenciales de la IA en la medicina son enormes, es fundamental reconocer y abordar las consideraciones éticas y los desafíos asociados a esta tecnología transformadora. Como ocurre con cualquier tecnología nueva, existe el riesgo de consecuencias imprevistas y es esencial garantizar que la IA se desarrolle y se utilice de forma responsable y ética en la atención sanitaria. Una de las principales preocupaciones éticas que rodean a la IA en la medicina es la posibilidad de sesgo. Los algoritmos de IA se entrenan con conjuntos de datos masivos y si estos conjuntos de datos están sesgados, los algoritmos resultantes también lo estarán. Esto podría dar lugar a disparidades en la atención sanitaria, donde determinadas poblaciones se vean desfavorecidas o discriminadas en función de su raza, origen étnico, sexo u otros factores. Otro reto ético es la cuestión de la privacidad y la seguridad de los datos. Los algoritmos de IA requieren el acceso a grandes cantidades de datos de los pacientes, incluida información genética sensible, historiales médicos y datos sobre el estilo de vida. Es fundamental garantizar que estos datos se recopilen, almacenen y utilicen de forma responsable y ética, con las salvaguardias adecuadas para proteger la privacidad de los pacientes. Impacto económico y perspectivas de futuro. La adopción de la IA en la medicina tendrá un impacto económico significativo. Reducirá costes al automatizar tareas y desarrollar tratamientos eficaces. Sin embargo, requiere inversiones iniciales y formación de profesionales. La IA acelerará el descubrimiento de fármacos, reduciendo costes y riesgos. También personalizará la medicina, mejorando resultados y reduciendo efectos secundarios. Conclusión. Abrazando el futuro de la medicina impulsado por la IA. La integración de la inteligencia artificial en la medicina no es simplemente un paso más, sino un salto transformador. La IA tiene el potencial de revolucionar todos los aspectos de la atención sanitaria, desde el desarrollo de fármacos y el diagnóstico hasta el tratamiento y la prevención. Al aprovechar el poder de la IA, podemos abrir nuevas posibilidades en la medicina y crear un futuro en el que las enfermedades se diagnostiquen antes, los tratamientos sean más eficaces y la atención sanitaria sea más accesible para todos. Si bien persisten los desafíos y las consideraciones éticas, los beneficios potenciales de la IA en la medicina son demasiado importantes como para ignorarlos. Al abrazar esta tecnología transformadora de forma responsable y ética, podemos marcar el comienzo de una nueva era de innovación sanitaria y mejorar la vida de los pacientes de todo el mundo. El futuro de la medicina está indisolublemente ligado al avance de la IA. Y depende de nosotros dar forma a este futuro de manera que beneficie a toda la humanidad.